Hola que tal, bienvenidos a mi canal, como estáis? Espero que muy muy bien, hoy os traigo un vídeo nuevo en el que os voy a mostrar una serie de cosméticos que pedí a la página de Colorete Shop y bueno pues ellos me enviaron un código para que os lo transmitiera a vosotros por si queréis hacer algún pedido tenéis un 5% de descuento introduciendo en mi código, de acuerdo? os lo voy a dejar todo en la cajita de información, así también como los links de los productos que os voy a enseñar a continuación con sus respectivos precios, de acuerdo? comentaros que esta web es una web que tiene productos low cost y que tiene marcas como Better, como Ardell, como Débora, como The Balm, W7, Golden Rose es decir, tiene marcas que son low cost y marcas que tienen un precio medio, de acuerdo? yo tenía curiosidad por probar estas dos marcas que os voy a mostrar a continuación que son W7 y Golden Rose y bueno pues que si queréis ver mi opinión acerca de estos productos quedaros aquí por favor a ver el vídeo empezamos pues vamos a comenzar con esta base de maquillaje que es la Photoshoot de W7 y bueno pues esta base de maquillaje, la verdad es que cuando la vi en la web me recordó muchísimo a la Revlon Photoready y creo que es un clon perfectísimo de esa base de maquillaje ya que en cuanto a duración y acabado me parecen muy muy similares os comento, la duración son 16 horas es una base de maquillaje que no mancha, que no transfiere que fotografía muy bien pero sí que tengo que advertiros que yo la recomiendo más para una piel normal a seca ya que sí que tiene cierta tendencia a aportar mucha luminosidad y cierto brillo de acuerdo a pesar de esa cierta luminosidad y brillo es una base de maquillaje que queda muy bien en fotografía he hecho la prueba y ya os digo que es una base que me gusta bastante para las pieles normales y secas de hecho la voy a utilizar para ese tipo de pieles y comentaros que es un frasco de cristal que tiene 28 mililitros creo que no es libre de aceites porque aquí no indica lo contrario así que supongo que no es libre de aceites y yo tengo el tono Sand Beige que es un tono beige con un ligero subtono rosado que podría equivaler perfectamente al tono NW20 NW25 de MAC para que os hagáis una idea bien, recomendarla si la recomiendo para mi tipo de piel que es mixta y tipos de pieles que sean grasas no la recomiendo porque ya os digo aporta mucha luminosidad aporta mucho brillo entonces a este tipo de pieles pues la verdad es que no sientan bien este tipo de acabados para las pieles normales a secas es una base divina a un precio estupendo otro de los productos que me pareció muy muy curioso mostraros es esta paleta de W7 que ya conocéis porque ha salido mil veces en mil vídeos y en mil blogs y bueno pues es la In The Buff de W7 como he dicho antes y viene a ser o dice, sé que es el clon de la Naked 2 de Urban Decay bueno que tengo que comentaros que bueno el packaging es una pasada es un packaging metalizado que por detrás pues está todo muy bien especificado con sus colores con sus tonalidades es un envase muy resistente porque ya os digo es metálico tiene un pequeño, un pequeño, un pequeño pincelito que tiene esponja y pelito y pues os muestro así un poquito las sombras para que las veáis y puedo deciros que sí que es un clon exacto de Naked 2 que me parece que tiene una calidad algo inferior a la Naked 2 pero que las sombras son muy pigmentadas aunque sí tengo que deciros que sí que son algo más polvorientas algo más tizosas con lo cual sí son un poquito más difíciles de trabajar ya que al ser así pues tienden a mezclarse un poco los tonos eso es la única parte negativa que yo le encuentro a esta paleta de todos modos aplicada pues digamos aplicando las tonalidades despacito se consiguen los looks muy bonitos yo por ejemplo ahora mismo voy maquillada con esta paleta y como veis las tonalidades pues no se han mezclado apenas hay que difuminar muy bien, muy suavemente porque ya os digo es que es muy muy pigmentada y me parece que tiene una calidad muy buena para el precio que tiene de acuerdo el precio os lo dejo también abajo en el link de abajo de la cajita de información y sí que os la puedo recomendar para aquellas personas pues que no se dedican a esto profesionalmente y es una muy buena paleta pues para aquellas personas también pues que no puedan gastarse dinero en la Naked 2 pero aún así no quieran renunciar a tener estas sombras tan bonitas ¿qué más? voy a mostraros ahora el polvo compacto de Golden Rose el Silky Touch Compact Powder y este es el tono 04 que es un tono muy muy clarito es para mi tono de piel ya os digo un NW20 y es un polvo compacto que está libre de parabenos que tiene talco, tiene mica eso sí que tengo que decirlo tiene también aluminio pero bueno es un polvo que yo considero que está muy muy bien de hecho lo llevo utilizando muchos días y veo que es un polvo que matifica muy bien la piel que elimina muy bien los brillos es un polvo muy sedoso es bastante cubriente es un polvo que cubre no es muy translúcido es decir que sí que aporta capa de color pero a mí esto me encanta a mí me gustan los polvos que te ayuden a cubrir también el resto de imperfecciones que a lo mejor la base de maquillaje pues no te ha cubierto bien, no tiene creo que no tiene nada de perfume me parece que no contiene 12 gramos ya os digo que está totalmente libre de parabenos y dermatológicamente testado y oye me ha sorprendido muy muy bien me ha sorprendido mucho, perdón y pues ya os digo que lo llevo utilizando y ahora mismo también lo llevo aplicado de hecho es que hoy me he maquillado todo con los productos que os voy a mostrar llevo la base de maquillaje como veis aporta luminosidad pero encima me ha puesto los polvos con lo cual a pesar de matizar si veis bien se siguen viendo esos brillos esa luminosidad que creo que queda bastante bonito la verdad es que me gusta bastante y ya os digo las sombras son todas de la paleta In The Buff de W7 que más cosas de W7 también tengo este colorete también pedí este colorete que es el de la marca bueno de la línea Make Me Blush y es el tono Dahlia y como veis el pagallín es una pasada es un pagallín negro es bastante grande de acuerdo tiene 10 gramos y para que veáis el color es un rosa precioso un rosa coral con un punto digamos anaranjado y tiene como veis esas partículas brillantes en tono dorado que la verdad es que lo hacen un colorete muy bonito ya que además de darte un toque de rubor en la mejilla pues aporta luminosidad también lo llevo aplicado como podéis comprobar aquí se nota incluso esa luminosidad extra que aporta el colorete me gusta bastante como queda da un aspecto a la mejilla muy jugoso muy juvenil y muy rejuvenecedor también todo hay que decirlo y eso sí tengo que advertiros que es un colorete muy muy pigmentado es decir esto pinta esto maquilla una barbaridad tenéis que coger muy poquita cantidad con la brocha aplicarlo y difuminarlo muy muy bien porque ya digo que es súper pigmentado así es que lo recomiendo muchísimo por todo esto por el acabado que tiene el color tan bonito y luego además la pigmentación o sea que es que nos va a durar estos 10 gramos la vida ¿qué más? os voy a mostrar la máscara Golden Rose que también la llevo aplicada en las pestañas evidentemente esta se llama Sexy Black y es una máscara que me recuerda muchísimo a una de Elena Rubinstein que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba pero que tenía el envase con con un dibujo en terciopelo y esta lo tiene igual toda esta parte de aquí es de terciopelo y la máscara la verdad es que es una monería es una verdadera máscara de no sé es una máscara muy glamurosa la verdad lo que más me ha gustado de esta máscara es la forma del gubillón ¿vale? que me recuerda muchísimo a los top coat pequeñitos de Kiko y la verdad os voy a ser sinceras es una máscara que creo que le falta densidad a lo que es la formulación bien voy a explicarme lo que es el gubillón si que da volumen si que alarga si que curva eso os prometo que lo que lo cumple que el color negro es bastante intenso pero la formulación creo que es un poco que es poco densa que le falta densidad es decir para aportar volumen yo creo que necesito cargar más la pestaña entonces tengo que mojar varias veces para que que la pestaña me quede cargada de producto ¿vale? porque ya os digo no deja nada de grumos que eso es un punto muy a su favor entonces para aquellas personas que no les guste aplicarse mucha máscara de pestañas es una máscara de pestañas ideal ya que os digo que pues eso no deja nada de grumos y deja unas pestañas ligeramente naturales porque voy a decir porque es que realmente el volumen la largura y la curvatura sí que la proporciona pero me refiero naturales en cuanto a lo que es el grosor de la pestaña ahí está el grosor de la pestaña al no cargarla de producto la pestaña digamos que no queda apelmazada ¿de acuerdo? que queda flexible entonces yo creo que es una muy buena opción como máscara de pestañas de diario porque alarga curva y le da volumen pero sin sobrecargarla demasiado así es que fenomenal vale ahora os voy a mostrar el labial que llevo como estáis comprobando es un color ciruela es un color borgoña oscuro un burdeos muy intenso pero yo lo catalogaría dentro del ciruela que es un tono pues un rojo oscuro con un tono morado muy oscuro muy profundo y en concreto es este de la marca Golden Rose también que tiene vitamina E y os voy a enseñar enseguida como es el packaging de la barra que es un packaging pues muy muy básico muy clásico también y bueno pues es el tono 70 y ya os digo que la tonalidad es una tonalidad ciruela tal cual lo estáis viendo voy a poner un poco tal cual lo estáis viendo se queda vale es ese tipo de tonalidad es una barra de labios que dura bastante vale no es una barra de labios fija pero tampoco es una barra de labios típica que te dura muy poquito sino que es una barra de labios que tiene una duración media vale dentro de lo que son las duraciones de las barras de labios no sé si me lo estoy explicando bien hoy pero bueno yo espero que sí que me entendáis y sobre todo es muy muy hidratante y además al llevar la vitamina es tiene efectos antioxidantes con lo cual los labios van a estar hidratados van a estar cuidados y van a estar protegidos es un color que me gusta mucho no soy muy dada a utilizar este tipo de tonalidades pero tenía ganas de probar un tono así ciruela tan tan intenso entonces pues por eso cogí esta tonalidad vosotras me diréis si os gusta si no os gusta tiene un acabado no es un acabado mate como podéis estar comprobando sino que es un acabado cremoso que da un ligero brillo pero nada muy muy sutil y no sé vosotras que que ahora pues estáis viendo mucho las tonalidades ciruelas ya me diréis si os termina de gustar si no os gusta yo me veo muy rara pero todo es cuestión de acostumbrarse ¿no? y ya por último de esta página y en concreto de la marca Emily que es una marca pues la verdad es que no conocía pero necesitaba un lápiz de ojos marrón resistente al agua para todos los días y entonces cogí este de aquí que como os he comentado antes es de la marca Emily y es un lápiz de ojos tipo eyeliner resistente al agua en un color marrón profundo y deciros que la verdad es un lápiz pues muy normalito que tiene un precio muy muy económico es bastante cremoso pigmenta bastante bien se desliza muy suavemente os voy a mostrar un poquito más el tono se desliza muy suavemente y la duración la verdad es que es extremada ¿vale? es una duración muy muy potente nada más que decir acerca de este lápiz sino que simplemente pues eso resistente al agua larga duración muy intenso de pigmentación y la verdad que genial para el precio que tiene bueno chicas pues eso es todo con estos cosméticos que os quería enseñar de la página Colorete Shop comentadme aquí abajo en comentarios si tenéis alguno de estos productos o si os gustaría probarlos y si conocéis la página web y no sé contadme vuestra vida un poco que me gusta mucho leeros y que ya sabéis que aunque tarde en contestar siempre contesto ¿de acuerdo? recordaros también que tenéis en la caja de información el código del 5% de descuento por si queréis hacer algún pedido a esta página web de cara a navidad eso ya está genial y también los links de los mismos cosméticos y de mis redes sociales ¿de acuerdo? así que pues nada por mi parte ya está todo dicho en el vídeo de hoy muchas gracias por estar ahí por haberme visto por favor darle a me gusta que me encanta ver si os gusta el vídeo o no ¿de acuerdo? o dale a me gusta o dale a no me gusta lo que quiera ¿de acuerdo? y que nada más que por mi parte me despido por hoy un beso muy grande y hasta luego chao